Hola, me llamo Alma. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel. Miguel, ¿te gustan los animales? Sí, mi animal favorito es un perro. Él es mi perro. Es grande, bonito y negro. Y será un gran luchador. Me encanta caminar con los perros. Cuando se haga más fuerte, peleará hasta la muerte con otros perros por dinero. Oh, podría jugar con un juguete de perros. Destrozará a los otros perros con sus dientes afilados como la bestia depredadora que es. Y si pierde, es porque es débil. Es la naturaleza. Alma, no puedes tratar a los perros así. No te voy a dejar hacerlo. Bien, hazlo a tu manera. Si quieres perdonar a la bestia, perdónala. Rómpele la cabeza, limpio, sin dolor. No sufrirá peleando. No los voy a dejar de conocer la muerte. Oye, es mi perro. Usé el baño y la fuente de agua por dos minutos y de repente mi perro se fue. Pero no fue yo, fue ella, fue ella. ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¿A dónde se fue? ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Fue ella!